Esta es la única, yo no veo nada Es que como están tanto entretenidos, no nos vemos nunca aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esta es la nueva, esta, es la cuarta derecha, vamos a verla Aquí en Poyamiro, me cago en la vista ¿Puedo ir a la carta, por favor? ¿Puedo ir a la carta, por favor? ¿Puedo ir a la carta, por favor? ¡Puedo ir a la carta! ¡Puedo ir a la carta! ¡Puedo ir a la carta! Y te quiero. Estoy sonriendo. ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Muestra persona ha tenido la oportunidad de ver! Un aplaudimiento blanco. Vamos a ir a recogerla, ¿no? Blanco como el centro de la bandera. ¿Tú sabes cómo era lo que decía? Blanco y... Muy bien. Pues si lo sabéis. Pero vamos a bajar con muchísimo cuidado mientras va viniendo el grupo. Venga, va. Con Vicky, su profesora. Vamos a ir bajando despacito. Tenemos aquí el personal. Cuidando porque lo que es muy externo. Hay que tener mucho cuidado con las chistes que son muy delicadas. Y ahora... ¿Qué colegio lo bajo, eh? A continuación del colegio Julio Rodríguez con una ruta. Es el grupo infantil del grupo de estados infantiles.